El pasado sábado 14 de octubre, el Muelle de Golfito comenzó la temporada de cruceros con la llegada de dos buques de expedición y de lujo. Se trata del Silver Venture y Frishang Naysen. Ambos cruceros visitan el país por primera vez. Para esta temporada, en el Muelle de Golfito se estima el arribo de 48 embarcaciones de buques de las líneas de lujo y expedición, que son cruceros más exclusivos que pueden acceder a puertos más pequeños, explorando los distintos destinos más desconocidos con el mayor lujo y con pasajeros que buscan vivir una experiencia única como lo es Costa Rica. Inicia con dos cruceros que vienen al país por primera vez. La primera de las embarcaciones es el Silver Venture, un crucero de ultralujo inaugurado el año pasado y que arriba con 175 cruceristas de alto poder acositivo a la zona. El otro buque es el crucero Nansen de la línea de expedición Hertie Gruten, caracterizada por su compromiso ambiental, el cual ingresó al país el pasado 12 de octubre y visitó Punta Arenas, Quepos y finaliza su itinerario en el país en Golfito este sábado. Desde el Muelle de Golfito damos la bienvenida a los turistas, a nuestra presencia en información preventiva. Damos alerta personal de los destinos para que éstos estén pendientes y así expedir a nuestros visitantes, esperando que tengan una experiencia memorable y segura. El buque Silver Venture es un imponente crucero de expedición de ultralujo operado por Silver Cruise Line. Su viaje inaugural fue en el año 2022, siendo uno de los más nuevos de la flota. El barco está diseñado y construido para diversos entornos según los estándares PC-6 Polar Class e incluyen una plétora de hardware y tecnología moderna que amplía el despliegue y las capacidades globales de los barcos. Cuenta con capacidades 132 suites, todas con una terraza con vistas al océano, además de spa, lavandería, bares, restaurantes en oferta todo incluido, piscinas, salones de expedición para reuniones, servicio a la habitación 24 horas, centro de enseñanza académica para eventos temáticos, tiendas, joyería, coffee bar y gimnasio. Además dispone de dos submarinos a bordo construidos a la medida que proporciona una visita inolvidable bajo la superficie del océano. También lleva complementos de kayak de mar dobles, así como también se pueden acomodar diferentes equipos a todos los huéspedes a bordo de una sola vez. En esta oportunidad, el buque realiza un viaje de 18 días saliendo de Canadá, visitando Estados Unidos, México, Panamá y Costa Rica en los puertos de Golfito y Punta Arenas, donde desembarcó y embarcó de pasajeros que han llegado a Costa Rica días antes y otros que podrán permanecer en el país posteriormente para luego salir vía aérea. El Seaboard Venture visita en sus recorridos sitios, entre los que se incluyen varios lugares de patrimonio mundial de la UNESCO e itinerarios por la Antártida, el Ártico, el Caribe y América del Sur. Se estima que arriba a Costa Rica con 175 pasajeros y 120 tripulantes, mientras que el crucero Friesham-Naysen es un crucero que fue inaugurado en el 2021 y es también de expedición. Esta clase de cruceros fue diseñada para los cruceros de expedición costeros y polares noruegos, itinerarios del Ártico y la Antártida. Además, cuenta con las últimas tecnologías marinas respetuosas con el medio ambiente, como la tecnología híbrida que le permite navegar con propulsión totalmente eléctrica durante y hasta 30 minutos. La principal ganancia es la reducción total de consumo de combustible y las emisiones de CO2. Tiene un total de 265 cabinas en 13 categorías, tres restaurantes, piscina, jacuzzi, bar, salones llenos de obras de arte de la región polar. Cuenta con variedad de equipos de expedición como drones, submarinos y kayak, sala de conferencias, internet, tienda y gimnasio. Su capacidad es para 600 pasajeros y 150 tripulantes. El crucero arribó a Costa Rica el pasado 11 de octubre a playas del Coco y tuvo paso por el muelle de Punta Arenas, donde se hizo el intercambio de placas por ser la primera vez que llega a Costa Rica. En este muelle se llevó a cabo el desembarco y embarco de pasajeros para continuar su itinerario. En el país, por los puertos de Quepos y Golfito, este buque se dirige a Ecuador. Los pasajeros de este tipo de embarcaciones se convierten en cruceristas de gran interés por su mayor gasto y permanencia en Costa Rica, ya que el impacto económico de estos es de alto a muy alto. La temporada de cruceros en Golfito inicia con estos dos cruceros que vienen al país por primera vez, uno de ultralujo y otro de expedición con más de 300 pasajeros de alto poder adquisitivo. Para este año se estima el arribo de 48 cruceros de lujo y expedición en Golfito, mismos que se desplazarán por la costa pacífica costaricense, generando encadenamientos productivos y derrama económica en las comunidades costeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!